Aquí en la calle José C. Paz tenemos un pozo abierto de 8 metros porque están poniendo la cañería para el desagüe. Hace un mes que se fueron y dejaron todo así. El agua se metió adentro de las casas. Acá está toda el agua, adentro de mi casa. Y va a seguir lloviendo y esto está todo inundado, lleno de agua. El pozo de 8 metros está lleno de agua, como ven. Yo tengo a mi marido el diente en cama con internación domiciliaria. No sé por dónde lo vamos a sacar si se descompensa y se inunda la casa. Así estamos. Hace un mes que se fueron y dejaron todo así. abierto. Ahí en el medio está el pozo de 8 metros de profundidad para abajo. Y así estamos. Así. Así. El caño del desagüe arriba a la vereda. En mi terreno pusieron toda la montaña de tierra. Taparon la zanja. No tiene salida. Para ningún lado. Yo tengo el médico, el quinesiólogo, que acá está llegando. Entre el agua y el barro. ¿Cómo pasás? Está todo inundado acá. Yo hice un pozo para sacar el agua un poco. Fernando, estamos bajo agua. Y con cloacas abiertas ahí, porque están todas las cloacas de las casas abiertas. Así que ni lo intentes de pasar. Estoy llamando... Llamé al municipio. No me atendía nadie. Llamé al corralón. No me atendió nadie. Llamé al com, a los de las cámaras, que no me puedo comunicar y tengo a mi marido acá. Que viene la enfermera, el médico, el quinesiólogo. Quinesiólogo, no pueden pasar. Estoy mandando el video. Acá está el quinesiólogo, esperando a ver por dónde va a pasar. No me atendía. No me atendía. No me atendía.